Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Santos vs Atlético de San Luis? ¿Cuando juegan? ¿Alineaciones y dónde ver? En esta nueva fecha, habrá un encuentro que dará mucho de qué hablar. Se trata del Santos vs Atlético de San Luis, en un choque de dos conjuntos que han ido de menos a más en lo que va de esta apertura 2022, por lo que dicho partido será de pronóstico reservado ya que no hay mucha diferencia en la tabla de posiciones. El partido entre los dirigidos por Eduardo Fentanes y los de Andrea Ardin está programado para que se lleve a cabo el próximo domingo 28 de agosto del 2022 a las 19 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, en la cancha del Estadio Corona. Será el octavo partido de la jornada 11, siendo el tercero de los cuatro que se tienen programados para dicho día. Aquellas personas que no puedan o no quieran asistir al estadio para ver las acciones entre Santos y el Atleti de San Luis, podrán seguir el minuto a minuto a través de la señal de tu DN. Dicha cadena tiene los derechos para transmitir los partidos de los de la comarca lagunera como locales. Sin embargo, está latente la posibilidad de que el duelo sea transmitido de forma exclusiva por la plataforma de VIX+. Esta aplicación pertenece a tu DN y ha hecho que el fútbol mexicano se privatice más, lo que sin duda afectará a los aficionados, quienes en repetidas ocasiones han mencionado que no pagarán ningún servicio de este estilo para ver encuentro del fútbol mexicano. Posibles alineaciones del juego. Santos arrancaría con Carlos Acevedo en la portería, Emilio Rantia, Félix Torres, Hugo Rodríguez y Omar Campos en al defensa, Alan Cervantes, Jair González, Fernando Gorriarán y Juan Bruneta en el medio campo. Eduardo Aguirre con Harold Preciado será la dupla de ataque. Atlético de San Luis por su parte empezaría con su arquero el argentino Marcelo Barovero, Ricardo Chávez, Luis León, Rodrigo González y Aldo Cruz en al defensa, Rodrigo Daurado, Javier Guémez y Facundo Guállar en el medio campo y el tridente de ataque conformado por Ion Murillo, Abel Hernández y Vitinho.